Este domingo, de Teatro Mágico El Tornillo, Magui, ¿me escuchás? Sí, acá estoy, acá estoy y estoy contenta de ser parte también de esta conversación. Qué bueno, Magui. Contanos, Magui, un poco de dónde nace Grupo El Tornillo. Mira, El Tornillo ya tiene más de 20 años. Nosotros somos de acá, de Pilar, de Pilar Córdoba. Y bueno, hace mucho tiempo que andamos dando vueltas, tenemos obras para niños y obras para adultos. Y bueno, siempre tratamos de estar en todos los espacios que podamos, ¿no? Así que para nosotros también es un honor estar en este momento, en el inicio de este ciclo, porque siempre contemos que es una manera de resistencia estar sosteniendo la cultura en todos lados. Así que estamos felices con que Valentino Sofía y el Dragón estén ahí, porque es una obra muy bella, poética, que habla, en realidad es una historia de caballería, pero lo bueno es que tiene títres de mesa, títres de guantes, y es una manera muy tierna de llevar una historia que es muy bella en sí. Qué interesante, Magui, esto que planteás, ¿no?, de resistir. Es muy importante, creo, ¿no?, esto de acompañar y justamente esa es la palabra, resistir y dar fuerza y poner energía en estos espacios que están como surgiendo, ¿no? Claro, sí, y sobre todo, cada espacio que se abre, cada ciclo que se abre como una cosa nueva, realmente es como una bandera de decir, bueno, es que la vida puede ser bella, que el mundo puede ser distinto, cada vez que se plantea una obra de títres, en este caso que los niños encima, las niñas se ponen felices, todos somos parte de esa construcción de una esperanza, ¿no? Sí, absolutamente una mirada poética del mundo, ¿no?, tan bello. Magui, en el grupo está también Nehemiah Figueroa, ¿verdad? Nehemiah Figueroa, sí, él participa de esta obra, nosotros somos tres en realidad, está también mi compañero Gonzalo Figueroa, que es padre de Nehemi, y bueno, él es músico, pero en esta obra participa Nehemiah hace rato ya, porque, bueno, tiene su tiempo esta obra, tenemos otras obras que, bueno, que Nehemiah está, pero está mi compañero que es Gonzalo Figueroa. Ahí va, sería, Magui, una compañía familiar, ¿verdad? Sería exactamente eso. ¿Cómo es, Magui, trabajar y compartir estos espacios de construcción artística ahí con la familia? Mira, eso te hace tener una identidad muy precisa, ¿no? Es como somos, porque es como, bueno, apostamos todos por eso, porque en realidad creemos mucho en esto, entonces es muy bello en realidad, es la parte en la que nos encuentra trabajar en algo artístico, como un privilegio, una suerte, una responsabilidad también, ¿no? Y hacerlo en familia es que cada vez que lo hacemos nos unimos siempre un poquito más en ese espacio, ¿no? Exactamente. Es muy lindo. Qué hermoso, sí, creo que le da un valor adicional, ¿no? A transitar un poco el camino de la vida, a hacerlo de la mano de la familia y encima haciendo lo que uno ama, ¿no? En este caso el arte, el teatro, los títeres. Evidentemente uno reconoce que con su familia tiene la misma mirada, ¿no? Y está tirando para el mismo lado en realidad. Pero bueno, en este caso con los niños y niñas nosotros sentimos que estamos poniendo como lo mejor de nosotros, porque es una obra que interviene muchos muñecos, hay, te vuelvo a decir, tres de boca, de mesa, hay distintos planos, hay dos mesas, aparte del retablo, un escudo heráldico. Es como una apuesta, no es solamente el retablo. Ah, tengo otras obras que estoy yo sola también y que es solamente el retablo. Claro, claro. Pero en este no, hay como una apuesta directamente. Bien, es una propuesta más, bien, más teatral, más visual también, a lo mejor, ¿no? Con más niveles. Sobre todo, claro, maneja distintos niveles, distintos tamaños de muñecos. Entonces todo eso hace como muy dinámico, muy visual, ¿no? Y la música que acompaña todo el tiempo, que siempre decimos que es también un poco el medio que relata, ¿no? Claro, exactamente, acompaña ahí también desde la construcción del relato de la música. Qué interesante, qué ganas de ir a verles, Maggie. Sí, espero poder, si no puedo, de todas formas, desde aquí les deseamos invitados. Eso te iba a decir, ahora repetimos un poco para que quede bien claro. El domingo 15 de septiembre a las 16.30, Valentino, Sofía y el Dragón. Teatro Mágico, El Tornillo y, bueno, la entrada a 100 pesos y las promos que ya comentaron hace un ratito Nadia y José. Sí, sí, así es, sí. Bueno, bueno, Maggie, agradecerte mucho esta comunicación. Y, bueno, esperemos que estén todos ahí presentes como una idea de que sea compartida en familia, que vaya a todos los niños y niñas del grupo por ahí, que las escuelas, vamos con la mejor intención para llevarlo para que, bueno, estemos todos juntos el domingo, que parece que va a ser un hermoso día. Va a ser una hermosa jornada, así es, Maggie. Bueno, muchas gracias, un abrazo fuerte desde aquí. Gracias, igualmente, igualmente a todos los compañeros que se forzcan tanto para sostener el espacio también. Exactamente, bueno, Maggie, un abrazo grande entonces y suerte para el domingo. Bárbaro, muchas gracias.